El jueves a las 18 horas Pedro Ramírez, apoderado legal del depósito de vehículos de grúas Cuautla, en el municipio de Yecapistla, recibió una llamada de un grupo del crimen organizado para cobrarle derecho de piso. En la llamada telefónica un hombre le dijo que o pagaba 60 mil pesos de entrada y una renta mensual de 7 mil, o incendiaban su negocio. El día jueves a las 6 de la tarde, y te lo digo con horario de precisión porque tengo caballos y a mis caballos les doy de comer a las 6 de la tarde, recibí una llamada donde me pedían 60 mil pesos y 7 mil pesos mensuales. Dijo Pedro, quien además es hijo de la dueña del depósito de autos, una mujer de la tercera edad que inició este negocio hace 45 años. Pedro se negó a pagar al grupo delictivo. Los extorsionadores cumplieron su amenaza y la noche del martes incendió los autos almacenados en el corralón. Me negué, me enojé y les colgué, les dije que no les iba a dar nada, no recibí mal llamadas, no recibí más nada, no acudí a las autoridades porque en tantos años de trabajo me siento en un estado de indefensión porque no sé a quién acudir y estos son los resultados, expresó. De acuerdo con los cálculos del apoderado legal, aunque la intervención de los cuerpos de bomberos y protección civil de Yecapixtla, Cuautla y de Chalco, en el estado de México, fueron inmediatas, el 40% de los autos se incendiaron. Unos 400 vehículos, dijo Pedro Ramírez, ardieron en llamas. Cumplieron su amenaza. Gracias a Dios no hubo víctimas que eso sería lamentable, todo topó en cosas materiales. Sí es una pena porque es mi trabajo. No son cosas mías, son cosas de sus propietarios. Finalmente yo tengo una responsabilidad con ellos. Yo pago una póliza de seguro, yo cumplo muchas obligaciones como para que la delincuencia venga y te haga esto, dijo. Fernando Alonso, jefe de turno del heroico Cuerpo de Bomberos de Cuautla, informó que las llamas estuvieron a 20 metros de alcanzar las casas más cercanas al depósito de autos. Se empezó a incendiar un corralón que se encuentra en esta parte y lo que hicimos fue evitar que se propagara hacia otros puntos. Nos colocamos de este lado con apoyo de bomberos Chalco y bomberos de Yautepec-Zaragosa y ya contuvimos el siniestro, ya nada más se está enfriando. Debido al material combustible que tienen los vehículos, como asientos, llantas, todos los tableros, sí es bastante el fuego que se genera, explicó. Al sitio arribaron elementos del ejército mexicano y policías de mando único, además de unos 50 bomberos y elementos de protección civil que participaron en el combate al fuego. Pedro Martínez dijo que esta es la segunda vez que lo intentan extorsionar. La primera fue hace 15 años, pero el grupo delictivo que lo amenazó en ese entonces no afectó el negocio. Hoy exige que las autoridades del estado atiendan la ola de violencia que se ha desatado en la zona oriente y en los llamados Altos de Morelos. Ahora desgraciadamente sí cumplieron sus amenazas, estamos viviendo las circunstancias y lo que tenemos que hacer es seguir adelante y convocar a las autoridades que hagan algo por el estado de derecho, expresó. Más información en el blog del Naro.com